Este canto, sus nueve años, con la música de Chamané, señoras y señores, los aplausos, los apucay, para recibir al señor Ariel Torres y su conjunto. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. A cada uno de ustedes, señoras y señores, a partir de este momento, comienza a sonar su música. Comienza a sonar su música, un joven niño, en el sueldo de dulce, sanitario, de todo. Aquí está el camino de Reyes, San Diego, Ariel Torres y señores. Vamos a bailar todos, vamos a bailar. Bienvenidos, bienvenidos a la fiesta de la violencia. Este canto es el viciador, donde se vive la alegría de todos los musicales. Bienvenidos a la fiesta de la violencia. Ha llegado a la fiesta de la violencia. ¡Abrillo, vamos, vamos, vamos! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos! 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 ¡Y seguimos, seguimos escuchando señores! ¡A seguir la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El campo de pieza, que en el mar de noche campeón de deseo, una vez más, a alguien cortes. Juan Daniel Encarada, el prometido campo de arte, hay un salto para vos, y toda esta gente que se adivina un poquito. ¡Sí, señor! Hay que disfrutar de la felicidad de tu vida. A alguien cortes. Dale, 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 dale. ¡Sí, señor! 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 ¡Arriba, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí estamos! ¡Vamos a continuar Ariel! Después de una pausa vamos a ver presentando también ahora al alumno de Ariel. ¡Sí señor! ¡Vamos a ponerle continuidad a la piedra y el sapucay de los santiagueños! ¡Los bailantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 hasta acá y dale, volvemos continuidad después, dale, dale, dale retrocedemos para atrás, volvemos y ahí está, para todos ustedes, el alumno de Ariel Torres señoras y señores gracias por venir gracias por venir y por compartir gracias por eso a todos dichas locas de la tarde que quiere que todos a mí los dichos míos los bebés de la tarde de la tarde ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja! Cuando tocas para un dolor, antes de bailar en Argentina, para toda la familia de Banderas, familia de hoy, tantos amigas, hallamos y imaginamos, ¿qué tal? Banderas, bebidas, carguitas, que resulte tanto en la calle, ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Aquí! ¡La imaginación se ha vencedor! ¡Vale, chamito! ¡Vale! ¡Vale, chamito! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡O vas! ¡No, no, no! ¡Vale, chamito! ¡Vale, chamito! ¡No, no! ¡Las cuantas las banderas, en tirado de ceros! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ena acenida, acenida! ¡Oh! Y las heridas, 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 vamos, vamos Para la creencia de Guachata, Santiago del Teo La voz es mala La voz es mala Señoras y señores Vamos a bailar todos Vamos a bailar con todos felices Vamos a bailar todos Chico, 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 chico Aparece los pasos de la luz a ser la lluvia En esa sienta caliente Por un destino de la tierra Que dice la que pasó sobre la tierra sacada Voladora siempre de la recuérdida del garancho Que está en un minuto cielo menudo del quemado Esperando que la ropa es un vestido de graces De puréetas tanáfricas Y sonridos de ambos dos ¡Ajá! 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 ¡Aj y campos con adorón, al chamarillo llegando que aliento viví mejor. Santiago, en el chamo, muchos casas se quedan abajando del peón. Sus familias ya formaron los hijos de mi nación, en este lugar del sueño, una madre chaqueta, un padre santiagreño. ¡Oh, jóvenes! ¡Jubenes fienderas! Seguidores de la bañal, seguidores de la fiesta. Seguidores de la bañal, seguidores de la gyrmiación. ¡Nos vemos! Seguidores de la bañal, seguidores de la bañalada��가 se quedan abajando del peón. Y sigamos, 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 vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Arriba, vamos, vamos! La alegría es compartir la noche con abrigos y abrigamos un pedido de mis tiros de indígenas con el indígena se ha dado muy bien el fogón se va perdando y ahora se va semejando el corazón de la pide porque el cabrero se toma de chanzas y todo el relo y van a círculos de un chantero de mi coro y captados con el rojo a mis hermanos queridos a ser lindos y con los lindos y con los novedores y al llegar a la pobre gala entre copas y campiones que vengan las emociones con frases y tratadas y aparecen enganadas las primeras juventudas que sin ser la policía a oír a las dos miradas y al llegar a la pobre gala entre copas y campiones y a la pobre gana entre copas y camp様 el á 저희�� arriba de primer warming La fiesta y ustedes, y ustedes, y ustedes ¡Fuera! ¡Esto es agua! ¡Esta! ¡Alegría, alegría, alegría de la tarde, alegría de la tarde! ¡Alegría, alegría, alegría de la tarde, alegría de la tarde! ¡Arriba, vamos, vamos, vamos! ¡Y no nos lo queremos, señores! ¡A seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a estar! ¡Vamos! No hay que quedarse, no hay que quedarse ¡Vamos, vamos a perder de todos! ¡Vamos, vamos a horizon! ¡Y no nos vamos a Boris! ¡Hit, hit, hit! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¿Todo bien? ¡Mario aplauso para Ariel Torres! ¡Eso, Ariel! Ahí le trajimos el terreno ¡Anda! Para que se desprete un poquito ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! La Cueva del Zorro tiene que ser, ¿eh? Acá hay muchos pescados motos también, ¿eh? Hay varios de amigos de Chirona Torres Ustedes no ven pescados motos, ¿no? ¡Bien! El éxito de Ariel Torres con la Cueva del Zorro que se escucha en todas las radios, por cierto Así que bueno, seguramente ya lo va a estar haciendo ¡Ariel querido! Desde a poquito ya se va despediendo a todos ustedes Gracias por venir temprano Él nos pedió el horario para poder arrancar aquí y poder cumplir todos los compromisos que tiene en esta tarde, así que bueno ¿El agradecimiento, hermano, para vos? ¡Ah! Quería ver si venía a hacer la guante ¡Claro que sí! ¡Como quiero! ¡Bien, señores! Mañana va a estar en la Quinta Marín festejando con toda su gente Así que bueno, ahí vemos todos para allá Bueno La barra Pucapila, la barra santiagueña Mi amiga ¿Cómo anda mi parienta? Mi prima Ahí está Gracias, gracias Gracias, Patricia Ahí la gente de Garza Tantos amigos Bueno, señores Vamos entrando casi a la recta final ¡Quiero escuchar el Zapucal de Santiago del Estero! ¡Sapucal para la Cueva del Zorro! ¡Vamos a comenzar a cantar en la tarde! ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Sapucal para la Cueva del Zorro! ¡La Cueva del Zorro! ¡Sapucal para la Cueva del Zorro! ¡Vala tonta! 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 ¡El hombre que vive soló es dorado, mi amigo! Trad y legos del camino tiene su rancho escondido El gamista en el suelo cocaña tiene desora Y cuando te ha descuidado, a mí siempre él te roba, si se pierde una mujer, siempre lo culpan a él, porque tiene ese poder y es famoso para el robo, cuantas cosas escondidas le traen a tu reba el zorro. Ahora hay que echarle los perros, los guarillos, echarle los perros, echarle los perros, hasta haciendo daño, Patricia Coronel. Fiesta, 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 fiesta. Aprovechamos, hay que vivir la fiesta, hay que vivir la bailancia. Aprovechamos, aprovechamos, aquí nos vamos señores, a seguir, a seguir la fiesta, vamos, 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 vamos. Y no se queden sentados, no se queden sentados. Alegría mujeres, alegría mujeres. Hay que divertirse, hay que divertirse. Este es Daniel Torres. De esta linda tarde que tenemos. Y se va a limparante y cultivo. Dale, 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 dale. ¡Bien! Para que nos bailen todos. Familia Gómez, el triste, a la cara. Cuántas veces la local que me hace desandar caminos, a soltar al maracuero, porque me he conocido. Me he conocido en mi hogar, en guía, en las altas vecinas, donde llegué para mi trabajo. Allá en la mujer, la vida. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Hermosa cara, compartida con la gente de los amigos. Música Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. ¡Gracias! 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 en el cantar, el trocido vallajero, con las lágrimas vertidas, se agarraron en los telones, que tantos me vieron a cantar, y el cabocay que se escuche, que se escuche, y el saludo para el amigo Mario Paz, el saludo, el saludo, el saludo y el saludo, el saludo, el saludo Vamos, Chiquito 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 Vamos, Chiquito